Juan Fernando Petro y su esposa, Quinti Miller, y pretendieron censurar al equipo periodístico de IFM Noticias. Hace pocos minutos, el equipo periodístico de IFM Noticias se dirigió al restaurante Angus, ubicado cerca al Centro Comercial San Diego, en la ciudad de Medellín, en donde se encontraban reunidos de manera misteriosa y sorprendente Juan Fernando Petro, hermano del mandatario comunista de Colombia Gustavo Petro, y la gran mayoría de los alcaldes de la región del Urabá. El Dr. Petro se negó a dialogar con IFM Noticias y fue su esposa quien de manera contundente, poco amigable y por medio de un tono retador e intimidante, pidió al equipo que se retirara del lugar, pues según palabras textuales, el evento era privado. Lo anterior no es solo contradictorio con quienes se encontraban reunidos, pues tal y como se mencionó en el párrafo anterior, se trataba de funcionarios públicos que al parecer le estaban rindiendo cuentas del estado en el que se encuentran sus municipios. La esposa del Dr. Petro quiso obligar al esquema de seguridad para que retiraran al equipo de IFM Noticias del lugar, pretendiendo que se eliminara todo el material fotográfico que se había capturado y ordenando a pedir todos los datos personales del periodista. El equipo periodístico de IFM Noticias fue acorralado por parte del esquema de seguridad a la salida del restaurante, impidiéndole movilizar su vehículo, mientras el capitán que comanda el equipo tomaba nota de los datos personales bajo la estricta mirada y vigilancia de la esposa y una de sus secretarias, quienes ordenaban qué hacer. A partir de lo sucedido, surge una inquietud, que oculta la comitiva de Juan Fernando Petro en un evento supuestamente privado que quiso verse como clandestino y que llevó a intentar que se borrara el material fotográfico captado y apartado a la prensa. Desde IFM Noticias rechazamos este tipo de sucesos que atentan contra la libertad de prensa y que además rayan con el irrespeto y la falta de ética. Además, es de destacar que al parecer ni la alcaldía de Medellín estaba enterada de este evento, ni la OACP, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, sabe de qué se trata.